Si es, estamos de regreso con más de Visa Semanal con el doctor Roque Leonel Rodríguez y ustedes están disfrutando de su programa de migración favorito de la bolita del mundo. Recuerden que vamos a estar respondiendo a sus inquietudes migratorias. Ustedes pueden pues llamarnos al 809-682-9850 y desde los Estados Unidos el 1833-380-0062. Tenemos también preguntas que nos llegan de parte de nuestros amigos de Instagram y nuestros amigos de TikTok que están acompañándonos en un live a través de la cuenta del doctor Roque Leonel Rodríguez. Mira, me gustaría precisamente hablar de un comentario que tenemos ahora mismo en Instagram de una persona que dice que tiene con nosotros un tema de una cita de una K-1 con aprobación de marzo y que no ha recibido respuesta de parte de nosotros. Y quiero decirles a las personas que tienen K-1 aprobadas, que incluso han pagado, tienen su perfil y todo, que no hay disponibilidad para citas K-1. No lo digo yo, lo dice la embajada. Ustedes pueden llamar al centro ahora mismo y preguntar. E incluso los oficiales le están diciendo, no solamente a nuestro personal, sino a otras personas que conozco que están en esa misma puja que tienen que llamar todos los días y entrar todos los días a la plataforma constantemente para ver cuándo se habilitan estas citas para las K-1. Entonces estén muy pendientes de sus casos. Nosotros los que tenemos estamos llamando todos los días al centro para ver cuándo nos habilitan. Entonces es bueno que ustedes sepan que esto está pasando porque nos dicen a nosotros, ustedes no me están haciendo, consiguiendo mi cita, pero realmente es que no hay disponibilidad. Bien, seguimos con las preguntas. Seguimos con las preguntas y también con los avisos. Sabemos que algunos de ustedes ya nos han llamado para saber sobre la residencia EB3, pero muchos otros se preguntarán de qué están hablando. Bueno, vamos a responderle a esa inquietud. Así que atención a todos los interesados en emigrar a los Estados Unidos. En caso de que ustedes hayan soñado el vivir y trabajar en Estados Unidos junto a su familia, ahora mismo es su oportunidad con las residencias EB3 y un contrato de trabajo. Esto de parte de Legare Consulting. Con estas residencias EB3, ustedes van a poder emigrar con su familia en tan solo 48 meses. Van a poder trabajar también en la exclusiva y reconocida cadena de restaurantes Saksbees. Pueden disfrutar de beneficios de pensión, de seguro médico, tanto para ustedes como para sus seres queridos, mientras construyen un futuro en un país que está lleno de oportunidades. Pueden hacer su contrato de trabajo con un pago inicial de 5,750 dólares y tres cuotas adicionales para que puedan comenzar este emocionante viaje hacia nuevas posibilidades. Aprovechen esta oferta. Hagan una cita en www.roqueleonelrodriguez.com para que puedan iniciar el proceso de emigración a los Estados Unidos. Emigra con seguridad y confianza con Roque Leónel Rodríguez y Legare Consulting. Solamente quedan 50 vacantes disponibles. Solo quedan 50 vacantes y ahí ya tienen la información de estas residencias EB3, de cómo funcionan y de esa posibilidad que tienen de emigrar junto a sus familiares. Seguimos con más de sus preguntas recordándoles nuestras vías de contacto. Nuestra línea directa aquí en el programa es el 809-682-9850, 809-682-9850. Y desde los Estados Unidos, libre de cargos, el 1-833-380-0062. También tenemos preguntas desde Instagram y TikTok. Estamos en vivo, Roque Leónel Rodríguez. Y tenemos una pregunta de TikTok. Doctor nos dice así. Sí, tuve un caso por venta de drogas en el año 2002 e hice dos años bajo parol. En el año 2010 me detuvieron y me deportaron y yo vine voluntariamente. Ahora mismo trabajo para una empresa de cine y quieren que vaya a un entrenamiento. ¿Cree que puedo aplicar para un waiver? 2010, estamos en 2024, son 14 años. Bueno, el caso fue en el 2002 y la deportación fue en el 2010. Ok. Si es para una visa de no inmigrante, siempre y cuando tú le digas a tu empleador lo que te pasó, no hay problema porque el empleador tiene que enterarse de que tú vas a solicitar un perdón. Es decir, no hay ningún problema con el empleador, puedes solicitar la visa y solicitar el perdón. El waiver. Sí, el waiver. Saludos, visa semanal. Sí, buenas tardes. Buenas. Mire, yo soy maestro y tengo 54 años de edad. Yo he tratado de inclusive, mi pasaporte se me vence el año que viene. Sí. Y nunca he hecho el proceso para solicitar visa. ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo? ¿Tú eres maestro de escuela pública? No, sí, de sector público desde el 2003. Ok. Casi para mí, todos los maestros casi todos califican para una visa de turista. El 90% de los maestros que aplican en mi oficina califican porque el maestro ya es un profesional estable en todos los sentidos. Si no tiene ningún problema de antecedentes penales, puede aplicar para una visa sin ningún problema. Casi siempre se la dan. Ok, ok. Ok. Y el proceso que es el formulario, eso lo hace usted en su oficina, ¿verdad? Desde luego, yo espero que tú lo hagas en mi oficina. Ok, ok. Ok. Bueno, la mejor de las suertes y un pequeño consejito, aunque no me lo pidió. Él dice que su pasaporte vence el año que viene. Es bueno que usted renueve su pasaporte porque el mismo, al momento de ese proceso, tiene que tener más de seis meses de vigencia. Entonces, como usted va a comenzar ahora a prepararse para el proceso de la visa de turista, es bueno que usted aproveche y renueve su pasaporte para que no vaya a tener problemas más adelante con eso. Correcto. Nosotros seguimos con más preguntas. Esta viene de Instagram y nos dice, tengo una novia que está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y nuestra relación lleva un año. ¿Es posible que me pida como novia o usted recomienda que nos casemos? Ninguno de los dos tenemos hijos y lo estamos contemplando. Yo prefiero que se casen porque normalmente en las relaciones de novios, la ley sugiere que tengan por lo menos dos años de relación. Entonces, para evitar eso, es mejor que si se casan, no tienen que tener los dos años de relación. Bueno, perfecto. Tenemos otra pregunta. Esta es de Instagram. Dice, tengo un hijo con un ciudadano americano. ¿Qué debe llevar para solicitar su ciudadanía americana? Mi marido me dio una serie de documentos, pero no los he depositado en el consulado. Mi hijo ya tiene cuatro años. Ok, la experta le va a decir. Culpable. Bueno, señores, aquí lo más importante, o mi querida persona que está escribiendo, es que usted llene sus formularios, evalúe el caso, a ver si él cumple con el requisito de los cinco más dos que tiene que haber vivido cinco años en Estados Unidos y dos después de la edad de 14 años. Entonces, él calificaría los documentos son su pasaporte americano, los sellos de entrada y salida, su ciudadanía o certificado de naturalización o acta de nacimiento, si es nacido, el acta de nacimiento del niño, fotos dos por dos, pruebas de su embarazo, parto, prueba de su relación. Esos son los documentos más importantes para este proceso. Le deseo mucha suerte y estamos a la orden. Bien, claro. Tenemos otra pregunta. Dice, estuve en los Estados Unidos con una visa waiver de Holanda y me la cancelaron por quedarme ilegal. Solicité visa de nuevo y me la negaron. Tengo tres hijos que son ciudadanos y mi ex se quiere casar conmigo y pedirme otra vez. ¿Tengo que pedir un perdón o hay una forma de conseguir una visa de paseo? Bueno, primero que nada, y atención a todas las personas que tienen pasaportes europeos y que solicitan el ESTA. Si muchos se van de su país, por ejemplo, de aquí de República Dominicana para España y le han negado la visa en el pasado. Entonces, se pone muy orgulloso cuando consiguen su pasaporte español y dicen, Ok, ya yo soy español, ya yo no soy dominicano, voy a aplicar para el ESTA. Y se lo niegan. Se lo niegan porque si a usted le han negado la visa alguna vez, antes de ser español. No hay esta. No hay esta. De por vida. Entonces, tiene que aplicar para una visa de turista. Entonces, por suerte para ti, tú tienes el paso número uno. Que tu esposo te pida. Y problema resuelto. Te va a ser mejor que solicitar la visa. Bueno, en este caso, su ex se quiere casar otra vez para pedirla. Ah, para pedirla. Entonces, ella, lo que dice, ella estuvo en Estados Unidos con una visa waiver de Holanda. Y se la cancelaron porque se quedó ilegal. Sí, está bien. Pero sí. ¿Hace qué tiempo de eso? No nos dice hace qué tiempo. Lo que dice es que tiene tres hijos ciudadanos, que su ex se quiere casar de nuevo para pedirla. Y ella quiere saber si tiene que pedir un perdón o si hay alguna forma de conseguir una visa de paseo. Si hace más de 10 años que ella estuvo ilegal, porque eso es muy general esa pregunta. Exacto. No nos da el... No requiere un perdón. Si hace menos de 10 años requiere un perdón. Ella se puede casar con su marido, pero si a lo mejor el marido le dijo, el ex marido, que la quiere pedir, pero si la relación es verdadera, la puede pedir. Si no lo es, entonces... Es bueno que tocaras ese punto, porque ahí yo iba. Exacto. Es muy importante. Ok. Bueno, pues nada, ¿no? Eso mismo que dijiste. Bueno, que buena suerte y esperamos que sea una relación verdadera y que puedan demostrar que realmente el amor renació y que... Que nos dicen en el teléfono. No nos dice muchos más detalles. Saludos, visa semanal. Adelante. Bueno, ahí aparece que... Pero es muy rápido. Que se cayó, pero recuerden que pueden llamarnos en vivo 809-682-9850. 809-682-9850. Seguimos con más preguntas. Nos dice por aquí, saludos doctor, mi esposa y yo estamos interesados en solicitar una visa de paseo y queremos saber qué debemos hacer para obtenerla. Aparte, me gustaría saber si usted en su oficina nos puede asesorar. Sí, claro que sí. Bueno, hay que hacerle muchas preguntas porque hay que saber cuál es la situación social, económica, si tienen antecedentes penales. Son muchas las preguntas que nosotros hacemos. Es muy general, definitivamente. Pero sí pueden asesorarlo en la oficina. 809-685-6584 es el teléfono de la oficina en caso de que quieran hacer su cita. Saludos, visa semanal. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Quiero hacer una pregunta? Adelante, por favor. Bien, yo tengo 10 años. Mi novio es ciudadano americano. Entonces, yo quiero saber cuál es su recomendación para el profesor de petición. Si pudiera ser yo viajar y hacerle un ajuste de estatus allá o que él le hiciera petición. Bueno, el ajuste de estatus solamente tú lo puedes hacer si tú te encuentras por casualidad en Estados Unidos y decides hacerlo. O sea, no puedes viajar a hacer el ajuste de estatus. Pero ellas son novios, me parece, ¿no? O sea, han casado. Sí, sí. Correcto. Sí, pero ella puede llegar a Estados Unidos. Eso es real. Como novia se pueden casar y él le puede hacer la petición. Todo eso es posible. Pero ella lo que no puede es irse con la intención de hacer el ajuste de estatus. Es cuestión de semántica. Yo puedo, en lo que sale el ajuste, yo puedo entrar y salir con mi visa. Desde luego, sí. No hay ningún problema. Excelente, gracias. Ok. A su orden. Saludos, visa semanal. Adelante. Una pregunta. Uno trabaja para empresas dominicanas, pero tenemos una alianza con una empresa americana. ¿Qué visa necesitamos para ella hacer trabajos temporales? Por ejemplo, dos o tres días a Puerto Rico. Ah, necesitan solicitar una visa B1. B1. B1, sí. B de bueno, 1. ¿Y esa no es la de turismo normal? No, la de turismo es la B2. Lo que pasa es que normalmente la dan B1 o B2. Lo que pasa es que la dan juntas. Pero en el caso de ustedes, tienen que solicitar una B1. Pero el que tiene la B1 o B2, no hay problema. Sí, pero es un poco complicado porque con la B1 o B2 existe la intención de trabajar ilegal. Con la B1 no. No, sino que ya hay un contrato formal. A propósito, tú te puedes ir con la B1 o B2, pero la empresa tiene que demostrar que todos los gastos tuyos, incluyendo hotel, etc. Lo va a cubrir la empresa de República Dominicana. No la de Puerto Rico. Es mejor decirle a ellos, por ejemplo, que transmiten la B1 y agreguen esa solamente. Sí, un viaje especial nada más con esos fines. Está bien, gracias. Ok, antes de contestar la próxima pregunta, queremos informarles a ustedes que este programa es patrocinado por consultorios de visa, que es el lugar donde usted se hace el examen médico de la residencia, cuando ya usted se va a ir. Y que ellos están localizados en la Avenida Independencia 254, a tres cuadras del Parque Independencia. Y ahí al lado de la Clínica Hebreo, tienen más de 65 años dando el servicio de los exámenes médicos migratorios. Y es una institución confiable para darse su examen. Usted no tiene que hacer una cita para hacerse el examen médico, solamente ir tres semanas antes de su cita de residencia. Y ellos le dan todo el servicio. Los costos son diferentes. Usted puede ver, tenemos un anuncio que tiene los costos de los servicios. Y nosotros le recomendamos consultorios de visa y le agradecemos el patrocinio de este programa, porque tenemos tan poco tiempo que preferimos hacerlo verbal y que ustedes, como quieran, se enteren. Última pregunta. Saludos, visa semenal. Sí, buenas. Adelante. Yo vengo para hacer una pregunta. Adelante. Le estamos escuchando. Mi esposo, el papá de mi hija, se casó con una ciudadana americana. Él está allá en Estados Unidos y la madrastra de mi hija la pidió, pero me están diciendo que yo tengo que darla en adopción para que ella entre como ciudadana americana por vía de ella, para que así pueda regresar otra vez. Sin ningún problema, sin tener que quedarse allá. Yo quiero saber si eso es verdad o si hay algún otro método que se pueda hacer. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no quiero que ella se quede. ¿No quiere que se quede en Estados Unidos? No. ¿Y el papá de la niña no es ciudadano americano? No. Está en su presencia. ¿Entonces no hay nada que hacer? Simplemente que ni siquiera la pida. Y dejen eso así. ¿Y ella? ¿Ella qué? Ella es su madrastra. ¿Su madrastra si la pide? Si la madrastra la puede pedir, pero si tú no quieres que se vaya, no entres en ese proceso porque la residencia es para vivir en Estados Unidos y ella no se va a poder hacer ciudadana americana de una vez siendo hija de hijastra, lamentablemente. Pero que ella está hablando de darle adopción. No, eso es otro tema. Básicamente, eso es muy complicado. Para explicártelo en un segundo aquí. Nosotros ya se nos acabó el tiempo porque ahora viene el programa de radio más importante en la historia de la salsa. ¡Ay, ay, ay! Salsa picante con los reyes de la salsa. Quienes me van a tocar una canción de Willy Colón que se llama ¿Qué será? ¿Ok? Marc Anthony está en el Estadio Quisqueya. ¡Wow! En lo que yo diga. ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo tengo dos canciones favoritas de Marc Anthony. Una de ellas se llama, ¿cómo se llama? Flor Pálida. Flor Pálida. Se llama, mi favorita es Flor Pálida. Y la otra es ¿Qué precio tiene el cielo? Yo soy exageradamente romántico. No, 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 nada de eso. No hay nada más grande que ¿Qué precio tiene el cielo? Para dárselo a una mujer. ¿Ok? Gracias amigos. Dios los bendiga a todos. Hasta aquí. Visa Semana.